¡Hola mis chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hacer algo un poquito diferente. Creo que esto nunca lo hemos tenido en el canal. Sin embargo, creo que es una experiencia que vale totalmente la pena contarlo. Como dice en el título, la semana pasada justamente tuve como mi primer shooting, photo shooting o como se diga, ustedes corríganme allá abajo. Les voy a contar esa experiencia y además la del día siguiente que fue la convención anual de bogueras. Les voy a dejar mi Instagram para que vayan y chismoseen por allá. También hay un botón rojo para que se suscriban y sin nada más que decir, es hora de que yo diga, let's go. Y bueno mis chicos, a medida que vaya hablando, les voy a ir poniendo por aquí clips y foticos para que ustedes vayan ilustrándose. Y empecemos esto desde el principio. Si ustedes me siguen en Instagram, se dieron cuenta que en el mes de septiembre publiqué cuatro videos diferentes para bogue solamente con productos de ellos. Y cada uno representaba un reto distinto. El primero era una villana, el segundo era uñas de los años 90. El tercero era realizar tres looks con un solo trío de sus sombras. Y el último eran uñas florales. Y quizás ustedes se preguntaron o se dieron cuenta cuál era el motivo detrás de realizar estos retos, estos videos. Y digamos que sí tenía algo muy específico y era pertenecer a las bogueras de la farándula. No sé si ustedes de pronto tienen esa idea, que hay una comunidad muy grande y hermosa de bogueras. Y hay un grupo un poco más pequeño y selecto, que son las bogueras de la farándula, las pioneras, las que llevan mucho tiempo. Estos retos eran justamente para ganarse uno de los cuatro cupos que bogue estaba dando para pertenecer a las bogueras de la farándula. Uno de esos privilegios era ir un día antes a un photoshooting. ¿Fotoshooting? No se iban a tomar fotos. Esa era la idea, esa era la idea que teníamos. Y bueno, todo iba a ser demasiado genial. Al final resultó que me gané uno de los cuatro cupos, que al final no fueron cuatro, sino cinco las escogidas. Para entrar a bogueras de la farándula. Y no sé si eso fue un ranking o algo así, pero me gané el primer cupo. Así que de verdad, eso me hizo demasiado feliz. Yo creo que se los compartí por Instagram. Y listo, digamos que de eso nos avisaron como un mes antes. Y de verdad, fui demasiado feliz. Y bueno, llegó el 2 de noviembre. Y ese día nos levantamos súper temprano. Yo viajaba en el avión con mi amiga Lola. Me levanté demasiado temprano. El vuelo realmente fue más el tiempo en el que uno se demora abordando, esperando y ascendiendo que descendiéndose súper rápido. Y cuando empecé a ver los cerros, las montañas en Bogotá. O sea, divinos. En serio, les voy a mostrar por aquí. Si ustedes me quieren ver en bobada, pónganme en la ventana de un avión. O sea, les voto la baba todo el camino. Bogotá es muy bello. Yo sé eso, pero desde el aire. O sea, es un espectáculo. Pero llegamos al hotel, conocimos a Mandy, que es la manager de las bogueras. Conocí a varias bogueras. Bueno, saludamos. Y fue esperar un poco. Después nos pidieron que nos maquilláramos de cierta forma para fotos. Yo tenía dos tipos de fotos. Una para una parte nueva que vamos a tener en la página de Bogue, que es una sorpresa. Y la otra eran fotos también individuales, así mucho más divertidas y sueltas. Créanme que esta parte de la experiencia fue genial. Pero hay algo que lo supera. Y es conocer a esas personas con las que llevas hablando demasiado tiempo. O quizás las ves en redes y después poderlas ver de frente. Es increíble. En serio, le agradezco demasiado que por la oportunidad. Chicas súper admirables con contenido increíble. Personas con las cuales uno se inspira. Y además, mis amigas, verlas fue impresionante, ¿verdad? Poder abrazarlas al fin porque no las conocía fue divino. Después de ese par de fotos y que cada una pasó por esto, tuvimos fotos grupales. Y bueno, esas también fueron demasiado divertidas. Nos reímos mucho. Conocí y me acerqué más a otras personas. Y realmente ese día me sentí como re diva. O sea, uno le están tomando fotos. Te están diciendo, posa, vuelve y posa. Haz eso. Ay, sí, me encanta lo que hiciste. Y es como... De verdad, es una experiencia demasiado increíble. Todas las chicas tenían demasiado buena energía. Ese día después ya de acabar con las fotos y eso, subimos a descansar. Y bueno, yo estaba en mi cuarto con Kitty. Bueno, ella no estaba en el cuarto, pero estaba con nosotras en el cuarto en ese momento. Mary H, Lola y Lina de la Torre, el garcinero. O sea, hablamos de todo. Nos reímos, bailamos, jugábamos. Pero allá a la Lola se le cayó una mesa de la plancha en la nariz. O sea, y nosotros nos dimos cuenta por la risa. Pasó de todo. Pero bueno, ahí nos arreglamos. Fue genial. Y después pasamos a lo de la cena mexicana. La entrada me encantó. La mera. Como una crema de tomate espectacular. Que a ninguna le gustó como a mí. Todas estaban enchiladas. Como dirían los mexicanos. Me pica, me pica. Andy estaba al lado. Mira, está muy caliente y está picante. Yo feliz tomándome. O sea, para que sepa, me encanta picante. Por eso creo yo. Igual eso estaba re suave. Después de la cena, cuando acabó, todo estuvo súper chévere. Comimos buñuelos mexicanos súper ricos. O sea, a mí me encantó. Nos tomamos unas margaritas. Y bueno, iban a hacer karaoke. No sé qué. Pero, o sea, yo estaba profundamente agotada ese día. Yo me levanté a las 3 de la mañana. Y ya iban a ser las 11. Y no. Y no, no puedo más. Pero mentira. No puedo más. Es que me fui para el cuarto a molestar con Mary H. O sea, esa mujer se cayó de la cama. Nos reímos. Nos burlamos una de la otra. O sea, hicimos como de todo. De verdad, fue demasiado chistoso. Porque ella tenía su cuarto. Pero no. Ella tenía que dormir allí con nosotras. Y imaginen quién me invadió mi cama. Y quién durmió conmigo. Esta bebé. Pero en realidad fue demasiado genial. Y eso que hicieron falta muchas otras. Pero ese fue el día del viernes. El sábado, el día de la convención. Doña Lola se levantó a las 5 de la mañana. Esta vieja. Yo me acabé de acostar. O sea, nos acostamos como a la 1 de la mañana. Y yo decía, no, tengo sueño. Pero después de que prendan la luz. De que empiecen a andar por ahí. Yo ya no puedo dormir más. Cuando bajamos a desayunar. Ya empezaron a llegar las bogueras. Empezamos a saludar y a conocer. Y yo era como que. Había muchas que sí conocía. Que reconocía del Instagram. Fui un poquito como que reservada. O sea, yo intenté saludar a la mayoría. Pero créanme que no es por odiosa. Es que simplemente a mí ver tanta gente. Que no conozco. Como que me da miedo. Me asusta así. Entonces, un punto en la convención. Donde yo como que me fui. Me fui a sentar con Uma Quintero Angélica. Que es una divina. Ya la conocí. O sea, las locas del maquillaje. Con Lina también. Estuvimos hablando allí mucho rato. Como en un restaurante auxiliar. Que hay de cerca. Donde estaba la convención como tal. Esa tarde fue genial. Llovió. Pero pues no importa. Comimos muy rico. Había muchas cosas. Tatuajes de henna. Nos podíamos poner como brillantes. Si ustedes saben. Todo lo que me gusta. El brillante y el glitter. Aquí no sé si alcancen a ver. Ya no se percibe tan fuerte. Pero pues sí me hice como un tatuaje de henna. Había para jugar tiro al blanco. Además, sabían quién nos peinaron. Que yo no quise. Que no quería que me pusieran cosas en el pelo. Yo sí como cansona con el pelo. Y bueno, me adelanté. Y digamos que esto fue como la segunda parte del día. Al principio del día nos dieron dos conferencias. Una conferencia y un masterclass por decirlo así. Primero fue sobre redes. Nos capacitamos para entregarles mucho mejor contenido a ustedes. Y además después llegó Lina Toro. A enseñarnos mucho más de toda su técnica de piel. Que es espectacular y admirable. Yo me senté ahí en primera fila. A ver qué era lo que estaba haciendo Lina Toro. Y además la chica. O sea, esa mujer es muy bonita. Tiene una piel espectacular. Siento que aprendí muchísimo. Que compartí demasiado. Que conocí a muchas chicas. Muchas gracias a ustedes por acercarse. También por dejarse saludar. Por dejarse apapachear a todas esas que se dejaron abrazar. Amé, amé de verdad conocerlas. Muchas gracias por estar allí. Fue increíble vivir esta experiencia a su lado. Bogueras. Muchas, muchas gracias Bogueras. De verdad esto fue el top. Y bueno, después de esta parte donde comimos. Hubo una parte como una recepción. Algo así. Bueno, no lo sé. Pero era un tipo de fiesta. Iban entrando y nos iban pasando hoteles. Realmente pues sin licor. Pero súper lindos. El lugar estaba totalmente despejado. E iba a haber un concierto. Entonces bueno, nos la gozamos. Bailamos. Nos movimos. Jugamos. O sea, de todo. Y en general la experiencia fue espectacular. Yo no tengo más palabras para esto. Llegamos también con regalitos. Yo creo que los han visto por ahí. Y bueno mis chicos, aquí les sinteticé como dos días muy muy especiales. Que yo sé que los voy a recordar por mucho tiempo. Porque fue demasiado genial. La gente, las fotos, el maquillaje. Vivir esto no tiene precio. Las bogueras que se lo perdieron. Y todas las demás que van a ver para el año que viene. Por favor ahorremos juntas y no se lo pierdan. Es una experiencia que tienen que vivir. Y bueno mis chicos, espero aquí en este cuentico cortico. Lo hayan disfrutado tanto como yo. Este mini vlog o experiencia o story timer. O la combinación extraña que se pueda decir que es esto. Espero les haya gustado. Si fue así déjenme manita arriba. Por acá hay un botón rojo para que se suscriban. Muchas gracias por ver. Mucho amor para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye.